No recibimos más nada, no tenemos apoyo de nadie. Vamos a seguir con esta marcha hoy, mañana, hasta que alguien venga y nos ayude, nos dé una explicación de todo esto. Porque acá tenemos el papel de desalojo, acá está, lo presento, está firmado por el doctor Carbonetti. Eso es todo lo que sabemos, y que las tierras están todas al nombre de él. Es lo único que sabemos, se dicen muchas cosas. El que realmente nos tiene que aclarar no se presenta, pero se dicen muchas versiones. La verdad que no lo sabemos, la verdad, la verdad, no la sabemos qué pasó, cómo se fue a apropiar de esta manera de todas las tierras de los Ibarra, no lo sabemos. ¿Cuántas hectáreas son ahí? En total son 23 hectáreas, y somos 19 familias, que en su momento vamos a quedar en la calle. No hay otra explicación. Nos quieren sacar de nuestras tierras, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Supuestamente esto viene de hace años, pero nosotros ahora recibimos una intimación, ahora. Y nos dieron 10 días para desalojar, pero bueno, no tenemos dónde ir. No tenemos dónde ir. No nos vamos a ir de nuestras casas. No nos vamos a ir. Y la verdad que debe haber deudas, pero nunca se nos dieron a conocer. Nunca supimos de lo que pasó antes. No tenemos noción. Pero estamos dispuestos a pagar por nuestras casas. Estamos dispuestos a pagar, sea como sea lo queremos pagar. Queremos nuestras casas. Lo demás, que se lo agarre. No importa, pero queremos nuestras casas. Hoy en día queremos defender nuestras casas. Que vivamos con nuestras familias. Nada más. Es lo único que pedimos. Nuestras casas. Nada más. Si tenemos que pagar, pagaremos. Pero que nos den algo para pagar. Que nos den solución. Que nos den algo para que nosotros podamos quedarnos con nuestras casas. Es decir, que son 19 familias. Todos descendientes de nietos, hijos de Ibarra. Exactamente. Nietos. Ahora, hoy por hoy, somos todos nietos. Y bueno, y una tía que viene, que todos la conocen, que es la Betty Barra. La Betty. 70 años hace que está viviendo ahí y la quieren desalojar. Acá está su nombre y apellido de la Betty. Que la quieren desalojar. Y no es así. Ella nació y se crió y sigue ahí. ¿Por qué la quieren desalojar? No entendemos. ¿Ustedes no tienen ninguna representación legal? Ahora creo que vamos a tener. No sé si decirlo o no. Pero estaba el doctor San Pietro. San Pietro. De abogado. Pero bueno, él nos va a... Creo que nos quiere representar. Ahora. No creo que... Nos diga que no. Él era nuestro abogado de los otros Ibarra viejos, digamos. Bueno. Van a seguir, me decías, con estas movilizaciones. Sí. Sí, vamos a seguir. Y bueno. Le pedimos el apoyo a toda la gente que nos conocen. Que conocen a nuestros abuelos. A nuestros bisabuelos. Que nos apoyen en esto. Que hoy por hoy queremos nuestras casas. Queremos recuperar nuestras casas. Que sean nuestras. Nos costó, ladrillo por ladrillo, poner nuestras casas. Pero queremos eso. Una solución. Que alguien nos entienda. Que nos ayude. Eso pedimos. Que nos ayuden. Gracias. 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 Gracias.